Y señores, al partido, al partido más importante de Colo Colo y la Udeconce en el último de esta fecha. Los play-offs, el que pierda hoy se va a segunda división. Colo Colo lo puede hacer por primera vez. La Udeconce va con todo en busca de la gloria, en busca de quedarse en primera. Colo Colo con muchas bajas. La Udeconce dejó a casi todo el equipo prácticamente en descanso en el partido anterior para poder jugar esta final que tanto quieren ganar. El equipo de Colo Colino también necesita ganar sí o sí para no ser un fracaso. Y el equipo más grande de Chile puede irse a segunda división. Señores, se viene un partidazo. Y aquí está Colo Colo con Cortés, Suazo, Falcón, Trojas, Campo, Carmona, Fuentes, Parragué, Fernández, Paredes y Solari. Y el equipo de Colo Colo va a enfrentar a la Udeconce. Y el equipo de Concepción, señores, la Udeconce juega con Reyes, Díaz, Godoy, Carrea, Ramírez, Poblete, Camargo, Carreño. Carvallo, Cabrera y Waterman. El equipo de la Udeconce va a enfrentar a Colo Colo. Recuerda en el estadio fiscal de Talca se va a jugar este gran partido, señores. Así que estamos listos. Estamos dispuestos para arrancar un partido tremendo. Un partido que va a darle un infarto a cualquiera. Un partido que el que gane se salvará. El que pierda se va segundo, señores. Esto ya arrancó. Está jugando Colo Colo, Udeconce, la gran final. La final, la final, señores, la tiene Camargo. Camargo avanzando, buscando, intentando Camargo. Busca arriba para Carvallo. Aquí está Carvallo buscando arriba para Waterman. Waterman controla, se viene el 10. Ahí atento, le va quedando Campos. Campos con Garmona. Aquí está Garmona, se avanza Garmona, buscando a Garmona. Tiene que pasar, busca de atrás para Campos. Campos tiene el balón. Avanza Campos, buscando, intentando, jugando. Sigue Campos con Carmona. Carmona controla arriba, buscando, este van Paredes. Ahí está Paredes. Ahí está el histórico. Paredes, Paredes, Paredes. Se viene Paredes. Paredes y el primero. Viene ahí Godoy cortando la jugada. Busca arriba, reventando, buscando a Godoy. Atrás está Suazo. Suazo revienta arriba buscando a Matías Fernández. Ahí está la defensa nuevamente. La revienta arriba. Le va quedando Suazo. Suazo controla. Otro pelotazo largo buscando a Matías Fernández. Aquí está Matías, Matías, Matías. Cayó el jugador. Bien ahí. La oestamente pelotazo largo. Falcón ahora está atento. Se viene Falcón buscando para abajo para Fuentes. Aquí está Fuentes. La rebota nuevamente atrás. Juega Fuentes. Fuentes con Carmona. Carmona controla. Avanza en 10 minutos. Día de partida buscando a Matías Fernández. Matías Fernández para Esteban Paredes. Aquí están Paredes. De frente de los goles buscando a Carballo. Carballo intentando a Fernández. Matías Fernández. Siempre Matías. El enganche de Matías. Carballo controlando. Le queda Cabrera. Cabrera buscando arriba a Wasserman. Intentando nuevamente Falcón. Le va quedando a Ceballón a Carballo. Carballo le abre para Carreño. Aquí está Carreño. Se viene Carreño. Busca la Udeconse ahora. Se viene con todo. Ya pasó Banda Hermiga. Buscando a Carreño. Hace la pausita. Buscando atrás para Díaz. Díaz abriendo para Carreño. Carreño ahí está. Buscando atrás para Díaz nuevamente. Se viene Díaz. Avanza el número 13. Buscando a Carreño. Carreño viene al centro arriba. Hasta el centro. Brian Cortés atento. Atento Brian Cortés. Revienta arriba. Plotazo largo. Tiene que sacar. Sacan corto. Buscando a Parragués. Aquí está Parragués. Intentando Parragués. La cambia toda para Campos. Aquí aparece Campos. Abriendo Campos. Buscando a Matías Fernández. Matías Fernández. La baja para Pérez. Está Parragués. Está Parragués. Está primero. Está Parragués. ¡Gol! Fuera, 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 fuera. 19. 19 minutos, señores. Lo tuvo Esteban Pérez. Estuvo el primero por el equipo Colocolino. Estuvo casi. Estuvo cerquita, señores. ¿Por qué no? Estuvo el primero de la gran final. Pudo haber tenido el gol de la tranquilidad para Colo Colo. Se salvó por ahora. El equipo de Díaz de Consejo va a sacar desde el fondo. Va a sacar Reyes. El centro arriba. Pelotazo largo. Buscando a Waterman. Aquí está Waterman. Va sacándole. Va quedando a Carreño. Carreño. Solari. Aparece Solari. Buscando arriba. Esteban Paredes. Paredes bajándola para Matías Fernández. Se viene Matías. Intenta Fernández. Atrás para Reyes nuevamente. La va controlando Reyes. Buscando arriba Correa. Correa con el balón. Buscando a Robles. Aparece Robles. Se viene a Robles. Buscando. Intentando a Robles. Pasando para Ramiro. Buscando a Carvallo. Aquí está Carvallo. Aguanta Carvallo para Waterman. Waterman y la pausa. Waterman entre tres jugadores. La va reventando Colocolo. Le va quedando Correa. Correa revienta arriba. Buscando a Waterman nuevamente. Waterman en la cabeza. Le va quedando a Robles. Robles la cambia toda para Ramírez. Aquí está Ramírez. Robles en el área. Va a ir en el centro arriba. Cortés. Atento. Despeje rápido. Buscando a Matías Fernández. Ahí está Matías. Se la da Solari. Aquí está Paredes Solari. Más allá con Campos. Pan Campos controla. Buscando arriba. Esteban Paredes. Paredes. Aquí está el de los goles. Le va quitando el balón. Le va quedando a Godoy. Godoy controla. Aquí se viene el cuatro. Buscando arriba. Buscando a Waterman. Waterman va intentando. No. Se va ese balón nomás. Ahí saque lateral. Ya media hora de partido. Va sacando Campos. Solari. Solari avanzando. Intenta Solari. Busca Solari. Pasó Solari. Se viene Solari. Entre dos jugadores. Viene el centro arriba. Esteban Paredes. Nuevamente llega Esteban. Efraín Paredes. Señores. Otra vez llegó Colo Colo. Otra vez llegó Paredes. Cerca. Cerca. Cerca por ahora. Va sacando Reyes arriba. Buscando Díaz. Aquí aparece Díaz. Avanza Díaz. Buscando arriba a Waterman. Waterman va cabeceando. Le va quedando ese balón a Carvalho. Carvalho para atrás para Carreño. Aquí está Carreño. Avanza Carreño. Y viene el centro arriba. Le queda Waterman. Está quedando el fazo. Alto. 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 Se va arriba. 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 Se va elevado ese balón. Lo tuvo Waterman. Tuvo Waterman el primero también. Se salvó nuevamente. Ahora Colo Colo. Saliendo Campos. Campos con el balón. Revienta arriba. Buscando Paredes. Aquí está la defensa. Está sacando la que queda Robles. Robles atrás para Correa. Correa avanza. Intenta Correa. Juega más allá con Godoy. Aquí está Godoy. Avanzando Godoy. Juega arriba. Pelotazo largo. Buscando a Waterman. Waterman la gana de cabeza. Se va a ir ese balón. Abrazaje lateral. Para Colo Colo. Va sacando Colo Colo. Va sacando Suazo. Buscando arriba Parragués. Parragués con Fuentes. Fuentes con Parragués. Aquí está Parragués. Avanza Parragués. Intenta cruzar Parragués. Hace la pausa. Sigue Parragués. Viene al centro arriba. Está el cabezazo. Le va quedando Godoy. Godoy atrás para Correa. Correa buscando a Robles. Robles nuevamente para Correa. Correa va a reventar arriba. Buscando a Waterman. Intenta Waterman. La gana a Waterman. Le queda Carreño. Aquí aparece Carreño. Abriendo Carreño. Buscando a Cabrera. Cabrera cabecea. La aguanta. Suazo. Muy bien. Ahí sacando. Le queda Matías Fernández. Fernández para Carmona. Carmona. Avanza Carmona. Busca Carmona. Busca arriba. Buscando a Parragués. Aquí está Parragués. Avanza Parragués. Se viene Parragués. Es titular hoy. Buscando a Parragués. Hace la pausa. Viene el centro arriba. Atento el portero Reyes. Sin, sin, sin complicidades. Va sacando. Va despejando con un balón largo arriba. Le va quedando a Carvallo. Atento Suazo. Suazo con el balón. Avanza Suazo. Parragués. Siempre Parragués. Abriendo Parragués. Atrás para Suazo. Parragués. 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 La pausita. El centro arriba. Esto para Parragués. Matías. Gol. Gol. El criticado. El criticado, señores. Aparece Matías Fernández. El que hizo el error del penal el partido pasado y lo metió en esto. Aparece Matías Fernández colocando al primero. El gol más importante de este equipo en su historia. Se está metiendo por ahora en la historia del cacique. Matías Fernández. Matías de los goles. Aparece el primero. Aparece el 1 a 0, señores. Matías Fernández colocando el 1 a 0 por ahora. Colo Colo 1. Universidad de Concepción 0. Matías Fernández. Y el 1 a 0. Al término del primer tiempo, señores. Al término del primer tiempo, señores. Matías Fernández ya coloca el primero. Minuto 47 de partido. Colo Colo 1. No te olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar, activar la campanita. Recuerda que siguen videos todos los días. Así que suscríbete ya, muchacho o muchacha. Vamos rápidamente a los últimos 45 minutos. Así es, porque esto ya va a arrancar, señores. Ya arrancan los últimos 45 de partido, señores. La tiene Waterman. Avanza Waterman, controla Waterman. Pelotazo largo, buscando el receptor a Cabrera. Ahí está atento Suazo. Saliendo Suazo, buscando Suazo, intentando Suazo. A correr Suazo. Hace la pausita. Más tranquilo ahora Colo Colo. Avanza por banda izquierda, buscando Parragués. Aquí está el 9, Parragués. Se viene el Búfalo, buscando atrás para Fuentes. Ahí está Paredes, Paredes. Intenta abajo, le corta la jugada. Robles abriendo para Waterman. Aquí está Waterman. Intenta Waterman. Con todo le van a Waterman. Le queda Falcón. Falcón para Rojas. Ahí controla Rojas. Pelotazo largo, buscando a Paredes. Ahí atento está Díaz. Díaz, siempre Díaz. Aguanta atrás para Godoy. Godoy controla y avanza buscando a Waterman. Waterman, siempre Waterman buscando a Carvallo. Le va quedando a Matías Fernández. Matías Fernández con Parragués. Buscando a Fernández. Aquí está el Mati. Avanza el Mati buscando a Parragués nuevamente. Va a Parragués. Se le va largo el balón. Ahora saque de arco nomás para el equipo de la U de Conce. Va saliendo Reyes del fondo. Le va quedando Díaz. Aquí controla Díaz. Avanza Díaz. Buscando arriba a Waterman. Waterman va cabeceando. Le va ganando. Le queda a Carvallo. Carvallo la cambia toda para Carreño. Le va quedando ese balón a nadie. Se va a ir ese balón, señores. Ahí saque lateral. Para el cacique. Para la U de Conce, perdón. Va Díaz. Carvallo. Camargo. Camargo con Díaz. Intentaba Díaz. Solari queda con el balón. Atrás para Rojas. Rojas buscando a Suazo. Aparece Suazo. Buscando arriba a Fernández. Matías. Intenta. Le va quedando a Cabrera. Correa. Scott Robles. Ramírez. Ramírez buscando a Waterman. Muy larga. Le queda a Falcón. Suazo. Avanza Suazo. Suazo arriba para Parragués. Parragués controla. Avanza Parragués. Le queda Suazo. Suazo. Siempre Suazo. Corre Suazo. Se viene Suazo. Buscando Suazo. Juega atrás. Intenta para Fuentes. Fuentes para Fernández. Fernández. Avanza Fernández. Buscando Fernández. Atrás para Carmona. Carmona. Siempre Carmona. Jugando con Campos. Campos. Avanza Campos. Abriendo. Fuentes. Fuentes con el balón. Abriendo para Campos. Nuevamente la tiene Campos. Revienta arriba. Pelotazo largo. Reyes. Reyes quedándose entre ese balón. Tranquilidad. Tranquilidad para el otro de Conce. Buscando Díaz. Díaz revienta. La cambia toda para el otro sector. Para Cabrera. Aquí está Cabrera. Se viene el número 8. Cabrera. Avanza Cabrera. Abriendo para Waterman. Waterman. Controla a Waterman. Se viene Waterman. Hace la pausita. Atrás para Cabrera. Cabrera. Siempre Cabrera. Viene el centro arriba. Le va quedando a Waterman. Le va a pegar. Le queda Cabrera nuevamente. Viene el centro arriba. Está el cabezazo. Cerquita. Cerquita. Pasó ese balón. Señores. Lo tuvo. Lo tuvo. Raúl de Conce. Cerca. 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 El primero del empate. Va sacando Brian Cortés del fondo. Buscando a Rojas. Falcón. Aquí está el chalcón. Falcón buscando arriba. Esteban Paredes. Va ganando la defensa. Le va quedando a Camargo. Le va quedando a Jara. Jara para Paredes. Le pega. Golazo. Gol. Esteban. Esteban de los goles. 71. 71 minutos de partido. Señores. Colo Colo 2. La U de Conce 0. Esteban Paredes. Aparece. Colocando el segundo. Colocando de tranquilidad para el cacique. Buena hora. Aparecen los dos. Los dos leyendas de Colo Colo. Aparece Matías Fernández. Aparece Paredes. Para colocar el segundo. Ahora el 2 a 0. Está diciendo que Colo Colo. Permanece en primera división por ahora. Lo gana 2 a 0. La U de Conce. Golazo de Esplema Paredes. La felicidad de todos ahí. La tranquilidad. El desahogo. El desahogo por ahora de Colo Colo. 71 minutos. Dos para Colo Colo. Cero para la U de Conce por ahora. Revienta arriba. Buscando a Quinteros. Está Quinteros ahí. La baja. Le va quedando a Cabrera. Atentos Fuentes. Suazo. Suazo arriba para Matías Fernández. Va llegando Cabrera. Buscando a Robles. Robles por el medio para Camargo. Camargo comienza con Carballo. Aquí está Carballo. La cambia toda para Carrera. Cabrera. Cabrera. Cabrera dentro del área. Le va a pegar. La va sacando. Le va quedando a Robles. Camargo. Camargo. Va a correr Camargo. Se viene Camargo. Intenta Camargo. Carmona. Defendiendo Paredes. Esteban Paredes abriendo para Carmona. Aquí está Carmona con Matías Fernández. Buscando a Suazo. Suazo avanzando arriba con Matías Fernández nuevamente. Va Matías Fernández. Carballo atento. Buscando a Díaz. Díaz para Camargo. Se viene Camargo. A correr Camargo. Se viene la U de Conce. Se viene la U de Conce, señores. Buscando a Quinteros. Quinteros le va a pegar. Se va lejos. Últimos 10 minutos de partido. Último 10 por ahora. Colo Colo 2. La U de Conce 0. 10 minutos para el final. Rojas. Falcón. Falcón revienta arriba. Pelotazo largo. Buscando a Esteban Paredes. Ahí está Paredes. Buscando a Carreño. Carreño. Siempre Carreño. Buscando a Díaz. Díaz para Quintero. Quintero. Siempre Quintero. Ablando a Quintero. Buscando a Carreño. Carreño para Quinteros. Quintero. Otra vez Carreño. Aquí está Carreño. Buscando a Quinteros. Quintero. Siempre Quintero. Viene al centro. Arriba. Va Falcón atento. Rojas. Suazo. Fuentes. Avanza Fuentes. Buscando a Fernández. Matías. Matías Fernández con Falcón. Falcón revienta. Pelotazo largo. Buscando a Esteban Paredes. Aquí está Paredes. Intentando. Le queda Correa. Correa buscando a Camargo. Camargo abriendo. Buscando a Barzúa. O Barzúa intentando. La va quitando Carmona. Pero con falta. Dice el árbitro. Últimos tres minutos de partido. No te olvides de suscribirte. Darle like. Compartir. Comentar. Activar la campanita. Recuerda que subimos videos todos los días. Y los vemos la próxima terminada. Temporada del fútbol chileno. Recuerda. En primera y segunda división. En este canal. Todas las preguias del fútbol chileno. También estaremos con la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica. Se viene buscando a Barca. Aquí aparece a Barca. A correr a Barca. Buscando a Barzúa. Antes le queda a Parragués ese balón. Revienta Parragués arriba. Últimos tres minutos de partido. Correa. Correa para Camargo. Camargo revienta arriba. Buscando a Quintero. La despeja. La defensa. No quiere complicaciones. A reventar nomás. Le va quedando a Robles. Revienta. Le queda Paredes. Paredes para aguantar el balón. Buscando a Fernández. Buscando a Jara. Aquí está Jarita. Y Jarita. Final. 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 Colo Colo. Dos. Ude con C0. La Ude con C0. Segunda división. Colo Colo. Permanece en primera. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chau, chau.